Hola queridos hermanos, nos acaba de llamar el Papa Francisco, el Santo Padre, para preguntar cómo estamos, cómo está la gente, manifestando su cercanía. Le hemos comentado, estos días han estado duros en distintos barrios alrededor de acá de la parroquia. La parroquia del niño que fue herido hace unos días, sigue estable, pero sigue grave, no tenemos más noticias de lo que todavía esperan que los médicos decidan qué es lo que se puede hacer. De ese niño del barrio, ese niño musulmán que fue herido por una bala perdida al parecer. Y después hubo varios golpes acá en la zona bastante fuertes, pero bueno, aquí hemos vivido un domingo dentro de todo sereno, si bien se escuchaban los ruidos. Ha habido lluvia, una lluvia bastante fuerte, es del todo inusual, la lluvia acá la esperan para la fiesta de la cruz oriental, es decir, para el 27 de septiembre. Es decir, de aquí a un mes. Así que se adelantó. Es verdad que todo el verano fue muy raro, suponemos que por todos los bombardeos y todo lo que ha habido mucha humedad este año, muchas nubes. En general el cielo es sereno, un cielo celeste, azul, en todo el verano. Este verano no ha sido con muchas nubes y mucha humedad. Y bueno, ha llovido, pero todos, nadie se enoja acá de la lluvia, todos lo ven como un signo de bendición de Dios. Y bueno, hemos recibido la bendición, como decía, del Papa. Nos ha pedido también oraciones. Sabemos que va a emprender la peregrinación y el viaje apostólico más largo de su pontificado, a Asia y el Extremo Oriente y Oceanía. Y bueno, nos dejó su bendición para todos. Así que a seguir rezando por la paz, para que demos gloria a Dios en donde nos toque. Y no nos dejemos vencer nunca por el mal, sino que venzamos el mal con el bien. Y el bien más grande que tenemos es la presencia de Dios. Que Él los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta mañana, si Dios quiere.